No tengo nada, si estás, mi corazón se apaga, en esta vez, sin mi voz, Dios separará, no de Cristo, este amor, no era así, no lo desearé, te haré, te haré, te haré, te haré, te haré, te haré, te haré. Te haré, te haré, te haré. Dios separará, no de Cristo, este amor, no era así, no lo desearé, te haré, te haré, te haré, te haré, te haré, te haré. Yo no tengo nada, si estás, mi corazón te apaga, en esta vez, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!